Mujeres. Las hay desde dominantes hasta sumisas. Las que se la creen y las que lloran a solas. Somos la jodida epidemia del mundo. Piénsenlo. Necesarias, adictivas, pero destructoras al mismo tiempo. Creadoras, pero caóticas. Emperatrices y esclavas bajo el mismo cuerpo. Princesas y brujas reales. No me cuento. Mujeres. Somos el maldito lado B de todo. Horas. Valiente, visceral, volátil, vanidoso, vibrante y victorioso. Yo soy Violeta y vengo a contarte mi historia. De que estoy enamorado.